¿Qué pedo YouTube? Bienvenidos al primer gameplay del canal, les doy la más cordial bienvenida, yo soy Polo Y bueno, en esta ocasión vamos a jugar un juego de horror que está hecho a manera de flash De eso de que le das click y te sale el pinche monstruo con la pinche pija de fuera, ¿no? Entonces, bueno, el juego se llama The House 2, House 2 o La Casa Número 2 Y aquí dice que la leyenda dice que en esta casa, en un pequeño pueblo, ha sido cerrada y dejada, abandonada por décadas La casa le perteneció a una familia muy rica, pero entonces un día toda la familia, todos los miembros de la familia El padre, la madre, la hija y hasta la pinche sirvienta se suicidaron, güey Dice que desde entonces los vecinos han cerrado la casa para su bien y creen que la casa pues está maldita porque cometieron el suicidio Luego dice que algunos han escuchado algunos gritos desde la casa y pues nadie se atreve a entrar Dice que si me atrevo yo, pues yo si me atrevo me vale madre, yo me voy a meter Ok, dice The House 2 Vamos a ver qué pedo Dice Get Inside O sea, métete Métete un dedo No, no es cierto A ver, vamos a meternos Dice que aquí hay unos tablones Y luego entonces, ¿cómo me meto, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Me puedo meter o no me puedo meter? Ok Se está cayendo esta madre Le tengo que dar y dar y dar y dar y dar Ah, ya, cabrón Ok No, 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 no Ya te metiste a la casa, ya valió madre Dice, ok Entonces aquí dice Living Room O sea, sala Baño Recámara Taller O cuarto de trabajo No sé para qué pedo Le voy acá a Save Algo de seguro Bueno Vamos a ver qué pedo Bueno, ya entramos a la sala Ok Fíjense como aquí hay una foto de una familia Que este cabrón Se parece A un pinche presidente norteamericano, güey Bueno, la neta es que no sé a quién chingado se parece Esta niña está bien fea, cabrón Pobrecita Y miren a Doña Florinda, güey Doña Florinda en sus buenos tiempos Bueno, ya, ¿qué pedo con la foto? Ok Luego aquí en la silla Ah, mira, aquí hay una carta Septiembre de 19 de 1964 Puedo sentir algo extraño en esta casa Y realmente siento Desde el primer día Que vine A trabajar aquí Como una enfermera Si, tengo mucho miedo De aquella cosa Debería renunciar Pues si es la cosa del patrón Pues yo digo que sí, cabrón Por pura pinche dignidad Bueno, ok ¿Qué más? Oh, pues con Doña Florinda Y ya Eso es todo lo que hay aquí, güey Pues ya, pues Ya leí la cartita Ya vi la foto ¿Qué más? No me puedo subir Un momento Vamos a botar para acá ¿Qué es esto? Ah, cabrón Quién sabe qué chingados hice, güey Como que alguien se cayó allá arriba ¿O qué pedo? Bueno, quién sabe Bueno, whatever Entonces, ¿ahora qué pedo? Entonces, aquí abre la foto otra vez, pues Me lleva la chingada Entonces, la cartita Este... A ver, aquí había algo Aquí había algo, aguanta No había ni madre Me lleva la chingada Bueno, a ver Pues, ¿qué hago? Ahí, güey ¿Eh? ¿Qué pedo? No, no mames No mames No me vengan con pinches ruiditos de mierda, eh Ok, la pinche cartita otra vez La foto Ahí, güey Ahí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pinches? Alguien le bajó en el baño De ahí adentro, güey Y aventó la pinche toalla por ahí, cabrón No, no te creas Ok, la luz Ya no valió madre La pinche foto Ya no sirve Ahí, güey La tuya Bueno, y luego La luz La foto ¡Chinga tu madre, güey! ¡Oh! Pinche mona de mierda, güey ¡Uy, güey! A ver, ¿qué dice? Dice El año El cumpleaños de la hija Ah, no, el año Es el año El año en que nació la hija Y a mí que chingas me interesa eso A ver, espérate Ah, cabrón Creo que no servía la pinche luz La foto Nada La hojita Ah, cabrón, espérate Ya cambió ¿Qué pedo? Dice Enero 4, 1965 Algunas veces ella hablaba sola Algunas veces se reía en las noches Y algunas veces Le hablaba a alguien O sea, haber sido al novio Pues aquí en chingar Ok El año de la hija El año de la hija de la chingada Espérate, pues Jódete ¡Ay, cabrón! Verga, güey Pinche doña Florinda Me salió con los ojos Todos negros ¡Ay, cabrón! Ok ¿Y ahora qué? A ver, vamos a ver Si ya cambió esta mamada Dice Ella no Y un churrasco ahí De menstruación, cabrón ¿Qué pedo? ¿Se está riendo o está llorando, güey? Ya no sé ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué? Ya no puedo hacer nada, cabrón Bueno A ver, vamos al baño ¿No puedo ir al baño? ¿Me estoy cagando? No, no se puede, güey She's mad ¡Ay, co de puta! ¡Ay, pinche mono de mierda, güey! ¡Ay, vete a la mierda, güey! Ok Ahora vamos al pinche baño, güey A ver qué pedo Ok Pues ya estamos en el baño Y al parecer Pues de repente Pesó a llover de la nada, güey Creo que alguien se está bañando No vaya a ser la pinche sirvienta Que se suicidó, cabrón Que si está como las de aquí de México Ya valió ver, güey Bueno Pues vamos a empezar aquí A ver qué pedo ¡Chile su madre! ¡Ay, se me cierra la cabrona, güey! O sea Como diciendo No, no me veas No me veas Estoy desnuda ¡Ay, güey! Bueno, y aquí en la taza No hay ni madre Ah, sí, mira aquí ¡No hay agua! ¡Esta madre! Y ni papel hay, cabrón Con razón está tan puerco Lleno de mierda Y no veré aquí ¿Qué pedo? Oh, pues no que no hay agua Entonces, ¿por qué no se baja el pinche baño? Chinga, bueno, a ver Pinche chorrito, mamón Ok Mira, aquí hay otra foto ¡Ah, es una biblia, güey! Madre, ¿a quién van a exorcizar? ¡Está ocupado! Chinga, pinche gente Molesta, carajo Dios A ver, pinche Oh Pensé que me iba a salir algo Cabrón, te lo juro Ok El agüita La madre que no baja Aquí en la lacena no hay nada Aquí en la biblia Ahí, güey No mames, pinche pervertido Me anda viendo, güey Baja Bájala la caca Déjame, lavo las manos Mínimo, güey Traiganme una cubeta Para limpiar aquí todo este desmadre Vean nomás Ah, cabrón Se llenó De sangre De menstruación Bájala No, no es cierto Miren, aquí me dejaron Una notita Dice I'm truly sorry Dice Lo siento mucho por Lo que he hecho A nuestro No es que Por favor, perdóname Órale Entonces la biblia ¿Qué pedo? Me cae la ventana ¿Dónde estaba el pervertido? Ay, cabrón Verga Ay, cabrón Pinche mono colgado ahí, güey Ese, ese güey Mira, ese güey Ha de haber sido el papá Oh, espérate Ha de haber sido el papá, güey No lo se ve ¿Por qué? Porque usa pantalón Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? A ver, ya la que Ahí, güey Ya se bajó, güey Ya se bajó de la riata Ah, chinga A ver, le abrimos, güey Allá no está, güey Ah, cabrón Perdóname, perdóname ¡Eh, verga! Pinche mono de mierda, güey Ay, cabrón Ese pinche mono del baño Hijo de su puta madre Y luego con corbata Todavía el cabrón Para acabar la de Bueno La recámara La recámara Parece ser de un niño O de una niña más bien Porque aquí tiene un osito Mira, quieren que le dé click Al pinche osito Qué cabrones, güey Pues no le doy click, putos Bueno, pues No pasa nada con el osito El osito bimbo ¿Qué más? La cajita Vamos a darle cuerda ¿Qué más? ¿Aquí qué dice? Nada Caballito Ah, mira No, nada ¿Qué más hay? Aquí hay una foto, ¿no? Acá arriba Nada Nada El osito Puta madre Pues aquí parece que no va a pasar nada Hasta que jaló la chingadera, güey Mira esa cuál es Es de navidad, cabrón ¿Qué tiene que ver? Noche de paz Noche de amor Noche de cagarte Aquí en este pinche juego de mierda La caete Ah, mira Dice Certificado de adopción Uy, era adoptada la niña, güey Y se fue oficialmente adoptada en diciembre 24 En navidad En nochebuena, güey De 1963 En el orfanato de Woodland Los papás Digo, los papás se llaman Miles G. Rauch Y Mary Rauch Aprobado, güey Aquí está la La niña que me salió Que me salió en la sala, güey Ok Acá ya te pichas, aquí está, hombre Luego, ¿qué pedo? Nada, ya Ya no puedo darle click a nada Oh, pinche musiquita de los helados, güey Ah, cabrón El osito bimbo se está riendo Ay, güey Pinche mona Ay, cabrón No Ok Ok Como que tienes que esperar cierto tiempo, ¿no? Para que se activen las mamadas estas, güey Algo por el estilo Porque aquí la que Ok Aquí la cajita ya nomás Suena y suena, güey Yo no quiero ni siquiera un pinche helado Y sigue lo mismo, pues Y luego, ¿qué onda? Ay, ya no pude, mira Ya no pude, ya no pude El osito El osito Pinche cajita de su puta madre Ah, cabrón, mira Notita, güey Ella viene cada noche O ella se viene cada noche No, no es cierto Ella viene cada noche Ah, ella desapareció Ella le encanta jugar a las escondidas Ella es realmente buena escondiéndose Yo nunca la he encontrado Ay, hijo de puta Ay, cabrón Finche mona de cagada, güey Juega conmigo No, vete a la mierda Que no juego, güey Ok Este Espérate, es que si me saca un pedote Esa pinche mona, güey Bueno, a ver El osito ya no hace nada, güey La cajita ¡Cajita poderosa! Me lleva la mierda A ver ¡Nicol! 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 Me lleva la mierda Pues no quiero jugar, pues A ver, pues vamos a jugar ¿Dónde estás? No está Ay, cajita De porquería Mira, si no me sales Otra vez, cabrón Ah, un dibujo La chinga La mamá La niña Otra niña Y el hijo de su puta madre Que me salió en el baño Ay Ok Ay, güey Ay, güey Güey, güey, güey No mames Hijo de su puta madre Ustedes no vieron El pedo Que me sacaron Porque paré La grabación Antes de que se acabara Lo de Lo de la recámara Y te sale la niña Con una cara De pija De la chingada Cabrón En serio Ok Estamos en En el taller El taller de mecánico De su papá ¿Qué es esto? Me cae cuando no se puede Hacer click a algo Porque tienes que hacer click A otra cosa antes Porque ya sabes Que cuando das click A esta madre Y ya diste click A la otra cosa Te va a salir algo Cabrón Si no mames Mira una riata ¿Qué pedo? ¿Estoy jalando? ¿O qué pedo? Me estoy jalando La riata Jálale, jálale Bueno, pues ya ¿Qué más? ¿Qué más? Que eso no se puede Este A ver aquí ¿Esto qué es esto? Ah, la luz Miren la luz Ok Se va a apagar La chingadera Ya se va Pero bueno A ver Dice Departamento del Estado De Salud Registro de De nacimiento Esto certifica ¿Qué certificado? No sé qué chingada Nombre Alrena Roche Nacida el octubre El 8 de octubre En 1947 En Woodland Nombre del papá Mile Herrush O sea, es el mismo güey de antes Pero la niña que adoptaron Era otra Entonces esta es la hija Dice Nombre de la Nombre de soltera De la mamá Maris Benson Esto es de 1947 Sobre Ácido Nítrico Veneno Ok Y luego La reata No, pues la reata Quién sabe Ok ¿Qué más se va a poder hacer aquí? Antes de que me saquen la calabaza otra vez Hijo de la madre A ver La luz Apaga Se prende Se prende Se prende Apaga Se prende Ay güey Que no hay nadie Chingao Se prende otra vez El ácido Que no sé para qué chinga El ácido A chingar a tu madre Porque no sé para qué sirve Y El certificado de nacimiento De la mocosa Todo lo que se puede ver aquí Y la reata Que me la jalo ¡Ay cabrón! ¡Oh! Pinche mona Güey Hija de la chingada Ay güey Pensé que le podía echar ácido A la cabrona No mames Me sacó un pedote No, no le voy a apagar la luz ¿Estás de acuerdo güey? No, no mames Yo no quiero apagar la luz güey Bueno a ver Está bien Apaguemos la pinche luz Pongámonos los cojones Como dicen los españoles Y apaguemos la luz Ay pinche mona Se está como que desvaneciendo ¿Y si le aprendo otra vez? No pues nada El ácido No lo puedo echar ácido No A ver Mira El certificado Como una colgada de los pelos No, pues seguimos en las mismas Me apago Ay, ¿qué es eso? Le está brillando la pepa a esta vieja Uy, la llave del cuarto Del cuarto seguro Ahí seguro me van a sacar otro pinche pedo Y luego ya si le prendo Y luego ya si le prendo ¿Qué pedo? No pues ya Bueno yo tengo la llave ¿Y ahora qué hago? Melita mona El ácido El ácido Se lo tengo que echar a la llave Seguro No pues Certificado Le tengo que echar ácido al certificado No, tampoco Me carga la chingada Ay, güey Ya desapareció Mira Me dejaron algo por aquí Dice Ay, qué hacer No puedo No puedo soportar Verte sufrir Como ahora Y se descansa en paz Mi pobre niña Y la reata Colgando Pues iba Como siempre Ok El certificado La nota El ácido La luz Ya no puedo hacer nada Ahora sí Ahora que sigue Se me cae como La luz si funciona En unos lugares Pinches juegos de mierda Y en otros lugares Para sacarte la caca No te prenden la luz Entonces pues Qué onda Ah, cabrón Diciembre 24 de 1947 Esta fue la niña Adoptada Ok Porque aquí dice Que esta otra mona Nació en octubre 8 Entonces no es la misma Y aparte nació en otro año No, pues al parecer Ya no puedo hacer yo Nada aquí Ya abrí el ácido Quien sé cuántas veces Ya apagué la luz Ya leí la Ah, caray No se puede Con las notas Mira Con la luz apagada Y ni el ácido Tampoco A ver Entonces le prendo Otra vez A ver si la puedo leer Pero pues ya vi Todo esto El ácido No, ahora sí Ya no sé qué hacer La neta No, ni siquiera Me puedo meter al hoyo Que está aquí ¿Qué sigue? Algo tengo que hacer Con esta madre Porque Estoy seguro O sea, no lo pudieron Haber puesto así Como que nada más De oquis O sea, es una botella No, pues ya no supe Ok La bebita esta El certificado De nacimiento A ver, pues ¿Qué dice aquí? Pues ya No dice nada más Yo estoy seguro Que tengo que hacer Algo con esto Pero no sé Qué es Y si apago la luz Esto ya no sirve Entonces pues Yo No sé Ya tengo que prender La luz Y tengo que hacer Alguna otra cosa El VAT Le doy de madrazos Al ácido Con el VAT No, tampoco No lo puedo agarrar O sea, se supone Que cuando te señala Algo así como Con la manita Se supone Que se activa Eso, ¿no? Authority of truth O sea, aprobado Por la autoridad Ácido nítrico Veneno Pago la luz Y ahora sí Puedo agarrar el VAT No, no puedo Agarrar el VAT Carajo Algo tengo que hacer Es que no me he Dado cuenta De Qué Ah, quién sabe Güey, la neta O sea Se supone que estos juegos Tienen O sea, no tienen final No los tienes que acabar Sino que tienes que pasarte Todos los Los episodios Por ejemplo, aquí A mí ya me dieron la llave Del cuarto este Que está acá Del cuarto seguro Donde seguro Sacan la caca Y entonces Yo ya me puedo ir Pero no me deja Este juego No me deja Ya le di click No sé cuántas veces Al ácido A ver Y si le doy click A la foto Por ejemplo Y al ácido La luz no se apaga Cuando yo tengo La foto puesta Así entonces No tampoco La cuerda Menos Menos Es que no me aparece Manita en ningún lado Viejos Ya no sé Qué hacer Ok Bueno Aquí lo que pasó Fue que Cuando saqué La foto De la bebita Que salía De abajo De la cama Intenté apagar La luz Y no No se pudo Entonces Quise cerrar La foto Otra vez Para mandarla Abajo la cama Y unas manos Salieron de abajo Y me medio Asustaron Y se llevaron La foto Entonces Pues ya Se aparecen Ahora vamos a ir Al cuarto Seguro A ver Qué onda Sale Y vale Dice El cuarto Seguro Ah no Bueno Ya vean Aquí está Aquí hay una ¿Cómo se llaman Estas madres? Una caja De estas De seguridad No me acuerdo Cómo se llaman Pero Ya llegamos aquí Entonces Aquí me está mostrando Cuatro números Que yo creo Si hay que Poner la combinación Entonces Bueno Si mal no me acuerdo Los números Que me mostraron Eran el año Del nacimiento De la niña Si se acuerdan También fue la primera Nota que salió En la sala Y el año Del nacimiento De la niña Era Mil Novecientos De la Esperate De la primera niña Que nació Cuarenta Y Dos No Ok Mil Novecientos El año De nacimiento De la otra Era Sesenta y tres Ay no me acuerdo Mil Novecientos Sesenta Siete Tampoco me lleva La mierda Mil Novecientos Cuarenta Y Cuarenta Y qué Tres No Cuarenta y siete No Ey Ahí está Dice ¿Por qué? ¿Por qué tuve que morir Mamá? Yo quiero vivir No importa lo que sea No mames No mames Güey ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué se oye güey? No güey ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué? ¡Ay cabrón! Verga No estén mamando ya güey ¿Qué es eso? No 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 Yo no le voy a dar click a esa mierda güey Estás pendejo Ay güey Manita de click Ya valió madre güey Ay Ya le estoy dando Pero no pasa nada Ay güey Hijo de su biche Estuvo menos Menos cabrón Estuvo más leve De lo que yo estaba pensando Ok Dice La casa no es una verdadera historia Todas las fotografías Mensajes Y historias Han sido Inventadas Este Para su asunción Dice No hay intención De 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 decidió cometer el suicidio etcétera etcétera bueno bueno youtube pues este fue mi primer gameplay en el canal espero que les haya gustado ya saben darle like por favor ahí abajito no les cuesta nada es gratis suscríbanse al canal también pues si quieren seguir viendo este tipo de gameplay muchas gracias por verme y nos vemos luego